¿Luna? ¿No me piensas saludar? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? Por nada del mundo me iba a perder tu fiesta. Gracias por invitarme. Yo no te invité. Yo la invité. Puedo traer a una amiga a mi casa, ¿no? Oh, esta ya no es mi casa. No entiendes, te confundí últimamente. No. O sea, sí es tu casa, pero me sorprendió ver a Emilia aquí nada más. ¿Y? ¿No vas a saludar a mi amiga? Luna, no seas mala anfitriona, por favor. Bueno, Ambar, ya. No la presiones. Pobrecita. Es obvio que no tiene ni idea cómo tratar con invitados. Sí, me he olvidado tener razón. Esto debe ser súper difícil para ti, ¿no? Igual, Luna, te tenía que decir que te vestiste increíble, ¿eh? Tu vestido me encantó. ¿Qué te da ese? Ay, Luna, perdón. Perdón, soy súper distraída. No, 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 bueno, ya está, ya está. No pasa nada. Es un accidente y le puede pasar a cualquiera, ¿o no, Luna? ¡No, Ambar! Luna, Luna, por favor. Luna, Luna. Silencio, silencio, por favor. Que quiero decir unas palabras. Acérquense, acérquense. En primer lugar, quiero darles las gracias porque han venido. Este es un momento muy especial y me alegra poder compartirlo con todos ustedes. Hoy es un día muy feliz para mí. La vida me regaló algo realmente maravilloso. Pude reencontrarme con mi nieta. Porque para mí lo más importante de este mundo es la familia. Claro, me doy cuenta. Me doy cuenta que para vos lo más importante de este mundo es la familia. Por eso mismo estás haciendo una fiesta cuando no tenés idea de dónde está tu hija. En vez de buscarla, ¿saben lo que hizo? ¿Les puedo contar lo que hiciste? Les voy a contar. Escuchen todo porque es increíble. Apenas llegamos a la casa, lo primero, primero que hizo fue sacar su cuadro de donde siempre estuvo. ¿Por qué? Puedes ver que no está más. ¿No? Ay, ya. No. No, igual no. No, perdón, estoy haciendo cualquier cosa. No. No hablemos de esto. Porque esto no le importa a nadie. Acá, si no te llamás Luna, no le importás a nadie. Tené mucho cuidado, prima. En esta familia hubo tantas mentiras que yo ya no sé qué es real, qué no es real. Es más, ¿ahora qué lo pienso? Se me vino, así, de repente, a la cabeza. No sé, la verdad es que sos Solvenzón. Ambar, pedíle perdón a tu prima. ¿Por qué? Yo solamente dije la verdad. Entonces, Luna, ¿es o no es Solvenzón? No, no. ¿Y? ¿Qué esperas? Anda, corre. Se te fue tu nieta preferida. Amar, comportate. Después vamos a hablar. Bueno, aquí no ha pasado nada. Por favor, una simple discusión. Sigan divirtiéndose. Yo voy a ir a hablar con ella. Don Alfredo, no. Yo creo que deje las olas y ya está. A mí me parece que esta pequeña reunión familiar se terminó, don Alfredo.